FM 89.1 Radio Universidad Hola, buenos días Leandro, ¿cómo andan? Bien, contanos, esto surgió desde el Centro de Estudiantes, ¿cómo fue esta propuesta? Exactamente, bueno, yo soy actualmente la Secretaria General del Centro de Estudiantes El día sábado, el viernes y el sábado en Peridama tuvimos una reunión con todos los chicos que colaboran en el centro y surgió la iniciativa de cómo fomentar la donación de plasma que sabemos que no es un procedimiento que sea 100% seguro por el momento es un ensayo clínico a nivel nacional, principalmente en la región metropolitana pero sí tenemos casos de conocidos o evidenciados de gente que se ha recuperado o que ha mejorado su situación ante el COVID entonces entre los chicos surgió la posibilidad de presentar esta propuesta a las autoridades de la universidad, específicamente a la Coordinación General de Deportes de bueno, bajo el principio de fomentar la salud a través de más salud como sería en este caso la práctica deportiva Claro, para hablarlo burdamente, no soy médico ni cerca el plasma es un componente de la sangre que una persona cuando se curó del coronavirus tiene los anticuerpos contra este virus en ese plasma y al donarlo se le puede transfundir, se le puede inyectar, colocar en el cuerpo del paciente para que pueda tener esos anticuerpos prestados por la persona que se salvó y así combatir el virus directamente, muy burdamente lo dije, ¿no? pero es más o menos así Sí, es más o menos así actualmente a nivel nacional hay seis centros habilitados que están en la región metropolitana de la provincia en este momento el gesto es totalmente voluntario y en promedio lo que indican los médicos porque yo tampoco soy médica es que por cada voluntario que se acerca a donar plasma se puede llegar hasta nueve pacientes a través de este tratamiento alternativo hasta nueve pacientes es decir, que con uno que done hay nueve que reciben este plasma y que se transforma en una herramienta casi un antídoto contra el coronavirus y contanos entonces esta propuesta de la beca de deportes que brinda la universidad para aquellos miembros de la familia universitaria que donen plasma ¿cómo es esta beca? Bueno, todos sabemos que la Coordinación General de Deportes brinda, tiene abierta más de veinte actividades deportivas a la comunidad en general entonces en un primer momento habíamos pensado bueno, como nosotros somos el centro de estudiantes para fomentarlo dentro del cuerpo estudiantil pero la realidad es que la propuesta fue muy bien recibida por las autoridades de la universidad que nos propusieron a nosotros abrirlo a la comunidad en general o sea, no importa si vos ya practicás deporte dentro de la universidad o no, si sos estudiante o si es el primer contacto que tenés en la universidad si vos fuiste solidario y estuviste dispuesto o ya lo hiciste o lo vas a hacer en el caso de que tengas COVID y donaste plasma ante esta situación presentando el certificado en la oficina de deportes una vez que retornemos a la presencialidad vas a poder practicar el deporte que elijas o sea, durante seis meses de manera totalmente gratuita Bien, bien entonces aquella persona que, bueno, se curó del coronavirus ya tuvo el alta, está en su casa donando el plasma no solo tiene la satisfacción de saber que está ayudando a nueve personas sino que además consigue esta beca para realizar deportes entendemos, bueno, cuando se abra nuevamente la universidad y si no directamente ya el año que viene pero tiene estos seis meses de beca aquí para practicar cualquier deporte va a ver, pensemos en las disciplinas que puede aprovechar pienso desde la pilota hasta las canchas que están aquí sobre el Instituto de Medios puede hacer de todo Sí, 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 puede hacer de todo nosotros consultamos si iban a ser para todas las disciplinas y nos dijeron que sí la universidad tiene natación, fútbol, judo, gimnasia artística, volei no quiero que ningún coordinador se ponga celoso básquet pero son tantas que la verdad es que no las recuerdo todas pero sabemos que, bueno, el deporte es una buena práctica para generar otro hábito saludable y qué mejor de acercarse a la universidad o por haber ayudado tener esta posibilidad de generar más salud Me gustan estas propuestas, Romina porque pensemos que no se puede lo que es, digamos, todo lo que es material humano ya sea sangre, pasa con el pelo, pasa, me voy de la pandemia, ¿no? salgo hacia otros rubros es ilegal, no se puede comercializar, no se puede incitar, no puede ser compulsivo digamos, si bien hay una lista de quienes fueron los recuperados del COVID-19 no se los puede obligar a donar sangre porque esa manipulación es ilegal pero por eso están estas campañas y esta propuesta hacia la solidaridad, ¿no? de tomar conciencia primero a aquellos que se han recuperado y que tienen la posibilidad de brindarle sus anticuerpos, sus recursos a una persona que quizás hoy está en terapia intensiva o está hospitalizada necesitando justamente generar esos anticuerpos ¿ya tuvieron respuesta? entiendo que esta propuesta surgió, comienza en el día de hoy, ¿no? comienza esta semana ¿ya tuvieron alguna respuesta? ¿ya se comunicó algún recuperado? Mira, al menos con nosotros, con el Centro de Estudiantes a través de nuestras redes sociales todavía no las consultas están dirigidas directamente a lo que a través de las redes sociales de la Coordinación General de Deportes hasta el momento tuvo un gran impacto en toda la comunidad universitaria hoy en día la comunicación es a través de las redes sociales y al menos en todo lo que es el estudiantado tuvo una respuesta muy, muy positiva creo que, bueno, todos nuestros estudiantes conocen el arraigado compromiso social que tiene la universidad y cómo nosotros del Centro de Estudiantes lo venimos militando hace bastantes años así que estamos contentos de poder ayudar dentro de este contexto de cuarentena y coronavirus Bien, Romina, te pido que nos pases las vías de contacto entonces, pensando en nuestros oyentes es muy posible que haya más de uno escuchando que se haya recuperado que ya haya tenido el alta después de haber transitado el coronavirus ¿por dónde se tienen que comunicar con ustedes para poder donar plasma, para poder recibir esta beca? Mira, los centros de donación de plasma en realidad en este momento son seis los pueden consultar directamente en la página del Ministerio de Salud de la Nación o en las páginas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires Con respecto al certificado bueno, cada uno de los centros emite su propio certificado o sea, no hay un certificado de donación de plasma estandarizado a nivel nacional por la cual deben guardar ese certificado y por alguna consulta si no conocen los centros o no pueden acceder a esa información pueden escribirnos o a nuestras redes sociales del Centro de Estudiantes en Instagram arroba Centro de Estudiantes LFU y en Twitter Centro LFU Unlamp o a través de las redes sociales de deportes que es Deportes Unlamp en ambas redes sociales Bien, bárbaro entonces ya todo informado los felicito realmente por esta campaña por esta propuesta esta manera de generar conciencia incluso en aquellos que se han recuperado que saben que hoy tienen los anticuerpos bueno, pueden ayudarme me quedo con ese número de cada un donante son nueve los que reciben el plasma los que reciben los anticuerpos y así tienen más posibilidades de luchar contra el coronavirus Romina, muchísimas gracias No, a volte Andro Un gusto Gracias Hablábamos entonces con Romina Merino Secretaria General del Centro de Estudiantes por esta campaña esta propuesta que lleva adelante aquí la Universidad Nacional de La Matanza Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video